Escuchen y aprendan. ¡Conca de tu madre! ¡Enano de mierda! Te voy a agarrar, te voy a hacer más enano. Ah, mira. Cuando te conté, me acuerdo en el hotel, a solas, mirá Carmen, yo tengo un problema de vista que no veo. Te expliqué, no tenía una simple miopía. Vos sabías que tenía un problema que era importante, que era genético. Tengo a Val. ¡Sí, no, Val! ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene el ciego! ¡Ciego! ¡Sos ciego que te das contra todo! ¿A dónde está mi amiga? ¡Ay, te estaba jugando porque te quiero! ¡Uy, malinterpretaste todo! ¿Qué te pasa, Martín? ¿Qué te pasa vos, pibe? Fui tan ilusio de creer en esta cosa que tenés vos, de que te amo, te admiro, te adoro, cómo te aplaude la gente, vos viste, y hasta de hacértela emocionada. ¿Estás insultando? ¿Me estás diciendo que soy una falsa? ¿Qué te pasa? Con tu ceguera nocturna, que andás por la noche, y estamos arriba de la Wander, y estás en el mar, y te metes a para adentro, y entonces alfonsina y al mar, y ya lo captás. ¿Para qué fumás si la hace mal? Lo repito, porque vale la pena. ¡Enano de mierda! Te voy a agarrar, te voy a hacer más enano. Y en Marquesina aparecía, Carmen. Marquesina en la que estaba todo el elenco, menos yo. Pasaron tres meses, me gané la estrella de mar, la gente pasaba por todos los teatros, veía a todos los ganadores en la puerta, jamás pusieron algo, un reconocimiento, Carmen. Pero ahí arriba, hay un huequito entre Paola y Paquito, donde entra perfecto mi cara, donde me podrían poner. Muy buena gente. Me apenó. A ver, no sé cómo contestar esto que me estás diciendo. Voy a pensar. Mirá, este... Claro, un huequito, vos decís... Un huequito te voy a hacer en la cabeza cuando llego, viejo. Ahí yo te voy a explicar. Si querés, yo te exploteo yo, te subo, vos dejame a mí que llegue yo. Nacho, agarrate los pantalones. Si vos entraste con vaselina, boludo, y la gente te aplaude de pie, deja joder, yo te voy a meter igual, huequito te voy a dar. Huequito te voy a hacer en la pelota. Es maravilloso.